Yo soy peruano Canta mi tierra y su gente feliz Soy orgulloso de nuestro país Yo soy peruano Viva mi tierra que viva el Perú Yo soy peruano Viva mi pueblo que viva el Perú Demos un grito viril juventud Soy peruano, arriba el Perú Viva la costa, viva la sierra Viva la selva y nuestro mar Y los peruanos, todos hermanos Que hoy nos unimos para triunfar Viva la historia, llena de gloria Que mantenemos con honor Viva mi pueblo, viva mi patria Y mi bandera, mi color Viva mi pueblo, viva mi patria Y mi bandera, mi color Que bonito compadre, que bonita jarana Y que viva el Perú señores Viva la costa, viva la sierra Viva la selva y nuestro mar Y los peruanos, todos hermanos Que hoy nos unimos para triunfar Viva la selva y nuestro mar Y los peruanos, todos hermanos Y los peruanos, todos hermanos Y los peruanos, todos hermanos Que hoy nos unimos para triunfar Yo soy peruano, viva mi pueblo Que viva el Perú Canta mi tierra y su gente feliz Siempre orgulloso de nuestro país Yo soy peruano, viva mi tierra Que viva el Perú Yo soy peruano, viva mi pueblo Que viva el Perú Demos un grito, vivir juventud Soy peruano, viva el Perú